Vos sabés que Mechi, audiencia, días pasados, se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia donde se propone realizar un monumento a Carlos Alberto Reutemann. Justo, mirá, estaba hablando de Reutemann, hoy cumpliría 80 años el espíritu de Fórmula 1 y es gobernador de la provincia. El proyecto fue presentado por Nicolás Mayoraz, Natalia Armas Belavi y de Juan Domingo Bargariñás. Bueno, vamos a hablar con uno de ellos, con Nicolás Mayoraz, que fue uno que impulsó este proyecto. Diputado, ¿cómo le va? Jorge Farradas y Mechi, te lo saludan. Buenas tardes, Jorge, buenas tardes, Mechi. Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Bueno, diputado, la verdad que este proyecto trajo mucha controversia, ¿no? En todos los sectores. ¿En qué se basan? Acá estoy leyendo que es un proyecto que obvia la trayectoria política de Reutemann y lo único que apuntan a su carrera deportiva. ¿Es así? Así es, efectivamente. Entre otros motivos, porque creo que no soy de la idea de erigir bustos a ningún político, de erigir monumentos a ningún político. Primero, porque no son tiempos para hacerlo. Segundo, porque ha transcurrido muy poco tiempo de la muerte de Carlos Reutemann. Creo que la historia tendrá que juzgar su calidad de político o su merecimiento de tener un homenaje como político. Por eso nosotros inscribimos este proyecto y esta iniciativa a su figura deportiva, porque nos parece que es un deportista, digamos, su fama está fuera de discusión y creemos que es perfectamente posible separar o escindir su trayectoria como corredor, como automovilista, por los logros que tuvo en la Fórmula 1 y separarlas de su actividad política. Bueno, diputado, buenas tardes. Mercedes Terán, lo saluda. Mercedes, ¿cómo estás? Dos cuestiones. Una, siendo usted diputado, siendo usted político, ¿por qué no serían tiempos para hacer monumentos a políticos? Y segundo, ¿por qué la necesidad justamente de tener que separar lo político de lo deportivo en este caso? Mira, yo lo que veo es lo siguiente. Primero, porque no hay un humor social que, digamos, que justifique o que acompañe el reconocimiento político con un monumento. No se ha planteado ni con los gobernadores que fallecieron en los últimos dos años y tampoco se ha planteado con Reutemann. Entonces, considero que no es momento. A mí me parece que para hacer ese tipo de reconocimiento a una figura política creo que hay que dejar pasar un poco el tiempo para que los juicios, digamos, sean más desapasionados sobre las figuras políticas, tanto los que están a favor, los que están en contra, cualquiera sea el político el que se hable. Por eso no se me ocurrió en ningún momento premiar o reconocer la figura política, más allá del respeto que tengo por Reutemann como exgobernador y como figura política de Santa Fe. Creo que no está para mí dentro de las tareas que debemos llevar adelante. Creo que en todo caso la política debería ser otra cosa, es decir, la manera de honrar... Hoy hay que honrar a los ciudadanos, no a los políticos con monumentos, hay que honrar a los ciudadanos con acciones concretas para sacar de esta provincia adelante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y en ese mismo sentido, ¿por qué la trayectoria de Reutemann a nivel político, a nivel deportivo? Porque, a ver, como corredor de Fórmula 1 es indiscutida su fama a nivel mundial. Y si uno mira a los deportistas santafesinos que se han destacado en los últimos años, dejando de lado si se quiere a Messi, pero es un jugador en actividad, a un deportista en actividad, encontré yo solamente como figura para destacar a Lucha Imar. Me parece que Lucha Imar quizás es la figura deportiva más importante o más destacada a nivel mundial en materia deportiva, aunque lo ha sido en un deporte quizás que no es tan popular como es el hockey, ¿no? Pero sin embargo es una figura que ha sido campeona mundial, ha sido campeona olímpica, ha sido medalla de oro, mejor jugadora durante varios años, o sea, una figura indiscutida. Nos pareció Reutemann porque Reutemann en el automovilismo también se ha destacado de la misma manera y ha sido en su disciplina el mejor de la Argentina y a nivel mundial uno de los mejores corredores, uno de los mejores pilotos del mundo. Y nosotros el año pasado, cuando yo lo hablé con el Lole, y a mí se me había ocurrido la idea de hacer en el Museo del Deporte de Rosario una sala que llevara, digamos, el nombre de él y llevara de alguna manera llevar allí algunos elementos deportivos, no sé, alguna réplica de algún auto, el traje, guantes, casco, ¿no? Lo que se estila en este tipo de actividades. Y el Lole lo que me contestó es que no, que no le interesaba, que él consideraba que los homenajes en vida no estaban bien, no le parecía bueno, lo cual me pareció valorable y respetable, por eso no hice absolutamente nada. Y bueno, cuando falleció dije, ahora, hoy justo, hoy cumpliría 80 años Reutemann y se cumplen también 50 años de una carrera importante que él corrió. Entonces me pareció una fecha propicia para decir, bueno, hagámosle el reconocimiento que se me merece como deportista, ¿no? Yo creo que... Sí, esto, hablando de aniversarios también, y esto lo tengo que preguntar, estamos en el mes del aniversario de la inundación, digamos. Sí, el 29 de abril. 29 de abril de 2003. Sí. Es difícil, usted entenderá, y calculo que ha sido, que ustedes lo han tenido presente al momento de idear este proyecto, es difícil para la ciudadanía mantener sin cólume ante este proyecto, ¿verdad?, ante la figura del ex gobernador. Mirá, yo creo que la gente que no lo quiere por ese motivo, no va a querer un proyecto de ley ni en abril, ni en mayo, ni en diciembre. O sea, las personas que están en contra... No, lo digo como usted mencionaba los aniversarios. Claro, yo la verdad es que no la presentaría un 29 de abril, pero sí, un 14 de abril, sí, porque es el cumpleaños de él, y 80 años hubieran sido de su natalicio, me pareció... A ver, yo creo que a mí un poco me sorprendió esta reacción negativa de algún sector. Yo creo que solo en un sector, porque la verdad que hemos recibido muchas manifestaciones y expresiones de apoyo, hay muchos santafesinos que lo quieren, no solo de la ciudad de Santa Fe, sino de la provincia, mucha gente que se identifica y lo recuerda con mucho cariño como un gran corredor, y era un clásico los domingos sentarse a ver por televisión o escuchar por la radio la carrera del Lole Reutemann, ¿no? Las carreras donde el Lole participaba. Le generó, además, mucho entusiasmo, ¿no? Usted no desconocerá, diputado, que Reutemann no podía caminar libremente por la ciudad en los últimos años, casi no aparecía por la ciudad. Si bien usted se está remontando, cuando veíamos la carrera del Reutemann hace 30, 40 años atrás, pero últimamente Reutemann no andaba libremente por la ciudad. Y no desconocerá que... Pero justamente yo no hablo de la carrera política, yo hablo de su carrera deportiva, Claro, pero usted dice que es lo único que... Luciana Aymar, la única que quizás podría ser merecedora. El Chapo Unosión y Lancha Delfino, no sé, Cecilia Carranza Zaroli... Pero para mí son personas que están vivas. En ese sentido, por ahí creo que aplico que sea el mismo criterio. Para mí los monumentos se le hacen a las personas que ya no están en vida. Los que están en vida se los recuerda todo el tiempo. El Chapo Unosión y lo recordamos todo el tiempo. Y a Lucha Aymar también. O sea, Lucha Aymar, para homenajearla, la traemos, la invitamos, le damos un premio. Pero, no sé... Bueno, ayer... Es medio anticuado lo mío, pero me parece que... No, está bien respetable. A las personas que están vivas no me parecen. A las personas que han fallecido, sí. Es medio injusto, a lo mejor no, esperar que una persona se muera para hacerle un monumento, ¿no? Pero yo con Lucha Aymar la reconozco públicamente y siempre que puedo, como para mí, la mejor deportista. Recuerdo una anécdota cuando era un periodista, un colega de ustedes le pregunta, Lucha, vos vendrías a ser la Messi del hockey. Y ella, no, no, es al revés. Messi es la Aymar del fútbol. Y con toda razón lo decía, porque ella tenía más trayectoria que él en ese momento y más premios logrados que Messi, ¿no? Pero en un deporte poco reconocido, ¿no? Sí, ayer, sin ir más lejos, fue el día del remero. Y si bien es cierto que Alberto de Midi no nació en Santa Fe, era un referente rosarino del Club Regatas Rosario, digamos, también merecería un monumento de Midi. ¿Por qué no? Digo, ¿por qué no se ocurren ese tipo de monumentos de gente que no se metió en política, en una trayectoria impecable, una emeralza de plata en Juegos Olímpicos? ¿Qué sé yo? Hay otras figuras para destacar. ¿Por qué no? Ya lo creo, pero para mí el logro de Reutemann es superlativo en el automovilismo. ¿Pero cuál es superlativo? No, no fue campeón del mundo. Pero no fue campeón del mundo de Fórmula 1. Es de reconocimiento mundial. Pero no fue campeón del mundo de Fórmula 1. Fue subcampeón. Le hicieron bastantes... Los que están en el automovilismo saben cómo fue la interna de todas las que le hicieron para que no llegara, ¿no? Pero bueno, igualmente aún como subcampeón mundial, en una disciplina como el automovilismo, se destacó. Y además fue un poco el impulsor o fue el mentor de un montón de corredores que le siguieron después en otras categorías, ¿no? Y realmente creo que dejó una huella, dejó una historia. Al margen, insisto, al margen de la política. Diputado, y en este proyecto ustedes le encomiendan al Ejecutivo que gestione en caso de esto de ser aprobado. ¿Sería el Ejecutivo? ¿Saldría del erario público? Claro. Ajá. Claro. Y ustedes... Es la provincia de Santa Fe lo que tienen que hacer. Preven un lugar... No lo puede hacer la legislatura. Preven un lugar... No, no, eso sí. A ver, bueno, esto se conecta con otro tema que es la autonomía municipal, ¿no? O sea, para distribuir un monumento hay que pedirle previsión a la provincia, un acero disparate que tenemos nosotros. Entonces acá, esta sería la ley habilitante para que lo haga el municipio o para que lo haga la misma provincia, pero obviamente no se lo puede imponer al municipio de Santa Fe, salvo que lo haga en un terreno público provincial. Bueno, la forma de estilo de este tipo de monumentos la legislatura promueve, propone, y es el Ejecutivo el encargado de decir, bueno, se hace acá y se hace de esta manera el reconocimiento, el homenaje, si es como una estatua, si es como un algo simbólico o lo que sea. ¿Y tienen acompañamiento de otros bloques? ¿Usted ya ha sondeado o directamente presentado? Hemos escuchado... No, 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 tenemos el acompañamiento de varios bloques. No le diría que hemos recogido la mayoría todavía, porque tenemos que trabajarlo. Así que nosotros lo ingresamos en la última sesión, recién está entrando a las comisiones, así que tenemos que hablar con las distintas comisiones para buscar el momento para discutirlo y consensuar el proyecto. ¿Y a usted le parece que es momento, diputado, para desviar fondos para este tipo de reconocimiento, digamos, cuando tenemos casi el 50% de pobres en el país y en la ciudad, en la provincia? Y todo depende, todo depende de cómo se lo mire. Si un reconocimiento a un deportista sirve para seguir promoviendo el deporte, para promover la actividad deportiva, siempre para mí es bienvenido, ¿no? Hay gastos superfluos en la provincia de Santa Fe que realmente son muy cuestionables y sin embargo se hacen. Este me parece que estaría dentro de lo posible. ¿Por ejemplo cuál, diputado? No creo que sea... Por ejemplo, ¿cuál diputado? Y por ejemplo, 1.050 millones de pesos para el Ministerio de Género, un ministerio fantasma, que no ha logrado un solo objetivo, que no ha conseguido nada, se le han dado 1.058 millones de pesos. Un ministerio entero. ¿Usted sabe cómo se llama la ministra de Género? Sí, Florencia Marinaro. Bien. Sí. Sí, sé. Los logros de ese ministerio no los pueden publicar en ningún lado porque no tienen ningún solo logro. Entonces, eso para mí es despilfarro de dinero. Entonces, por ahí sí es político, digamos. Claro, evidentemente es político. Como todo es político lo que hacemos, digamos, está bueno que ustedes digan que lo van a separar, pero es una mirada política, claramente, la figura del exgobernador. Usted me preguntó que me dio un ejemplo de despilfarro. No, claro. Yo le doy un ejemplo de despilfarro. O sea, el despilfarro es un análisis político, por supuesto que sí. Ahora, yo no considero que... El Ministerio de Género dispilfarra, eso es una mirada política. Sí, obviamente, no lo niego. Claro, claro. No lo niego, por supuesto. Lo que no es una mirada política es el reconocimiento de un deportista. Eso no tiene nada de político. Bueno, está bien. Yo digo... A ver, yo creo, digo, tenemos que tratar de hacer el ejercicio dejando de lado las pasiones de separar, como lo hacemos con Maradona. A ver, Maradona, para muchos, no es un ejemplo de vida y, sin embargo... Pero Maradona no ocupa un cargo público, diputado. Reúl de Mancilla. Pero ahí está, también. Por supuesto que sí. No ocupa un cargo público, pero tampoco es ejemplo en un montón de cosas y, sin embargo, lo reconocemos como el mejor jugador de todos los tiempos. Es decir, inconscientemente estamos separando la vida privada de Maradona, que más que privada, pobre, fue pública. Totalmente. Y la estamos separando de su vida deportiva y no la juzgamos, no juzgamos su vida y decimos fue el mejor deportista y lo homenajeamos como tal. Bueno, yo digo, hagamos lo mismo con Carlos Reutemann. Si separemos su vida política y hablemos de su vida deportiva. ¿Usted te gusta? Creo que eso es lo que yo invito. Invito a hacer ese ejercicio. Claro, pero si era un acto de ingenuidad nuestra, si creemos que es así, que hay que delitar la parte política de lo deportiva. Pero está bien, respetamos... ¿Por qué no? Pero ¿por qué no? Si Lucha Aymar fuera candidata de un partido que no nos gusta, dejaríamos de reconocerlo? Pero no lo es. Pero no la votaríamos, vamos a suponer. Exacto. De último no la votaríamos. Patituta, por ejemplo, un jugador de fútbol o qué sé yo, tantos otros que han participado de deportes y han pasado a la política. No, pero a mí me gustó su... No dejan de ser personas que hay que reconocerles la vida portuguesa. A mí me gustó su mención a Maradona porque justamente es el ejemplo que uno trae siempre. Bueno, lo que hizo fuera de la cancha es repudiable. Pero tengo para mí que fueron cuestiones privadas que no tuvieron una afectación de algo social, político, económico. Me viene en este momento la figura de Pocho Lepratti, los muertos, la represión del 2001. Me es como indisoluble separar una parte de la otra. Pero es mi mirada. Sí, sí, sí. Me parece bárbaro. Es totalmente atendible y respetable. Diputado... Lo mío es, ¿no? Por supuesto. Intento otra cosa. Totalmente. Desde ya. Respetamos su posición. Diputado, muchas gracias por el contacto. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Buenas tardes. Por favor. Nicolás Mayoras, diputado de Bloque de Vida y Familia de la Cámara de Diputados de la provincia. Una nota que la verdad que hay mucha tela para cortar. Seguro. Después de esto. Pero bueno. Seguro. Ay, cuánto ruido me hace todo esto. A mí también. Pero es verdad esto de, bueno, Maradona, que lo hemos hablado infinidad de veces nosotros acá, pero fueron cuestiones privadas. Y que, ojo, numerosos sabos intelectuales se manifestaron en decir, bueno, pará, no era un santo ni era modelo de nada. También con vinculaciones a las cuestiones de género, Sí, por supuesto. Y más allá de, o sea, no creo que sea un despilfarro que haya un ministerio. No, eso me parece un despropósito. Pero bueno, qué sé yo, cosas que pasan.